Los propietarios de tres centros de tolerancia de pasaje identifican como insólitas a las disposiciones dadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal el pasado 28 de agosto, en la que señala la suspensión de la socialización del plan piloto para la posible reapertura de los centros de tolerancia, bares y discotecas. Los afectados se llevan 18 meses sin tener ingresos económicos y ahora que no hay estado de excepción para el oro, manifiestan que debe darse una reapertura, por lo que han entregado oficios al COE Cantonal y no han tenido respuesta. Es algo insólito, increíble, que el señor alcalde no tome en cuenta la determinación del COE Nacional. Él claramente ya dio por terminado este estado de excepción y da apertura a que todos los negocios se abren. No hay excepción. Yo en lo que he leído, o tal vez esté mal enterada, pero no hay algún inciso que diga, se excluye de esta reapertura a los centros cerveceros, a los prostíbulos. Esto es lo que pedimos, que el señor alcalde haga conciencia de que somos ciudadanos de este pueblo y que tenemos los mismos derechos que todos y que no puede permitirse que lugares que no están legalmente constituidos funcionen. Y nosotros, que tenemos toda nuestra documentación, desde luego no actualizada porque no hemos podido, no se nos permite elaborar. Señor alcalde, comprenda nuestra necesidad de trabajar. Somos, le digo, ciudadanos de este pueblo y tenemos los mismos derechos. Y hemos solicitado justamente una audiencia con él, ojalá nos dé oído, porque hemos presentado no solo una, hemos presentado y que ha sido, creo que ha ido al tacho de basura eso, nunca hemos tenido oído. Son años, siete meses que estamos sin trabajo, entonces está cerrado y hemos cumplido así mismo la ley de cerrarlo, porque no nos han dado apertura a abrirlo, ¿no? A pesar de que hemos presentado nuevos escritos, pero no nos han dado oído. Estamos esperando la reapertura de los negocios, ya que tenemos ya más de un año cerrado, entonces eso se lo ha pedido a la autoridad de la mesa suplementaria, como es el COE cantonal, pero en la última sesión que tuvieron ellos, que era para el día lunes, pero lo han hecho adelantado el día sábado, entonces ahí quedan como vueltas, lo ponen como en espera, en suspendido, al cero tolerancia. De ahí que los propietarios de los centros de tolerancia solicitan con urgencia al presidente del COE, arquitecto César Encalada, se le dé la autorización de apertura a su única fuente de trabajo. Pedimos encarecidamente que se nos reabra, porque tenemos derecho al trabajo, debemos mucho, y entonces, ¿de dónde más podemos conseguir si esa es la fuente de trabajo nuestra? En su angustia y seguros de tener todo a su favor para reaperturar, decidieron acogerse al patrocinio del abogado Galo Cajamarca, quien asegura no descansar hasta que el COE cantonal elimine las restricciones para este sector comercial. Nosotros estamos solicitando, de acuerdo a derechos y a las disposiciones emitidas por el COE nacional, el 27 de agosto, en donde terminó el estado de excepción en las provincias del Oro y el Guayas, donde se dijo que regresamos a la situación ordinaria. Al haberse terminado aquello, en el Ecuador ya no cabe ningún estado de excepción, y así lo dijo la misma resolución del 27, que en el Oro no se va a renovar el estado de excepción. Los locales ubicados en la zona urbana de pasaje tienen los protocolos de bioseguridad y están a la espera de una luz verde por parte del COE cantonal.